Es el trasladado de dos presidentes, con dos rutas diferentes y dos ambientes distintos. Desde temprano decenas de personas, vecinos, reporteros, fotógrafos y camarógrafos acudieron a la calle de Cuitláhuac, en la colonia Toriello Guerra, en la alcaldía de Tlalpán. Esperaron hasta que se abrieron las puertas y la gente vio salir el vehículo blanco. Eran las 10 de la mañana con 20 minutos. Foto, Notimex, el trasladado de Enrique Peña a Nieto y Andrés Manuel López Obrador se realizó en dos rutas diferentes y dos ambientes distintos en el asiento trasero, en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez y iba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al volante, Daniel Rojas, el chofer del presidente, se abría paso ante la multitud que se arremolinaba en torno al vehículo. Junto a él, iba Daniela Sá, responsable de la seguridad. Personalidades desean éxito en la presidencia. Andrés Manuel López Obrador lentamente el vehículo del presidente se abrió paso para dirigirse a la Cámara de Diputados. Del otro lado de la ciudad, sobre la avenida de Las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepecci, por una diferencia de tres minutos, se abrió la puerta de esta residencia. Foto, Notimex, el trasladado de Enrique Peña a Nieto y Andrés Manuel López Obrador se realizó en dos rutas diferentes y dos ambientes distintos. El presidente Enrique Peña Nieto salió acompañado del general Roberto Miranda, quien fuera su jefe del Estado Mayor y de algunos integrantes de su staff. Portaba la banda presidencial, con la nueva distribución de los colores. El presidente Enrique Peña Nieto subió a la camioneta y el convoy partió hacia la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el traslado del vehículo del presidente Andrés Manuel López Obrador se caracterizó porque cientos de personas se acercaban para saludar al presidente, quien sacaba su mano por la ventana para devolver las muestras de apoyo. El vehículo estuvo escoltado por un grupo motorizado de la Policía de la Ciudad de México. Foto, Noticieros Televisa, el trasladado de Enrique Peña a Nieto y Andrés Manuel López Obrador se realizó en dos rutas diferentes y dos ambientes distintos. El primero en llegar a la Cámara de Diputados fue el convoy del presidente Enrique Peña Nieto. Al bajar se acomodó la banda presidencial y después, acompañado por una comitiva, el presidente subió las escaleras y entró al Congreso de la Unión. Suman 150.000 personas en el Zócalo para ver a AML o a las 11 de la mañana con 10 minutos, el vehículo del presidente Andrés Manuel López Obrador arribó al Congreso de la Unión. Al bajar, el presidente y su esposa saludaron a la gente y juntos entraron a la explanada de la Cámara de Diputados en donde una comisión le dio la bienvenida. El presidente entró al Congreso de la Unión para iniciar lo que ha denominado como la Cuarta Transformación. Foto, Noticieros Televisa, el trasladado de Enrique Peña a Nieto y Andrés Manuel López Obrador se realizó en dos rutas diferentes y dos ambientes distintos con información de Mario Torres. ¡Suscríbete al canal!